Estimada gente, esto es Me Cuento 20 Y hoy venimos con un juego rápido, bonito, facilito para todos los públicos Y de Bruno Catala, que más se puede pedir Porque hoy hablamos de... Okilla Okilla, un juego de Bruno Catala El gran Bruno Catala, que en español tenéis publicado por ASMO De... OLEG Esto es un juego para 7 años en adelante Partidas de 10 minutitos Y exclusivo para 2 jugadores Ya que tenéis un juego abstracto De estos fáciles, bonito, vishoie, ambientado en el japoncito Y de Bruno Catala El juego ya lo vas a ver, se explica en un momento Es un filler, se explica en un momento Y se juega en un momento Tienes unas losetas, una cuadrícula de 4x4 Cada loseta tiene 2 cositas Yo pongo mi geisha en una loseta Y esas 2 cositas determinan Dónde puede poner su geisha y mi contrincante Y así vamos hasta que alguien haga 4 en raya O una 2x2 O el otro no pueda jugar Ya te he dicho el juego Ya te he dicho el juego Te voy a explicar un poquito más a fondo Cómo se juega, lo más que me ha parecido Oquilla ¡Empezamos! Y bueno, aquí tenemos la caja de Oquilla Chicuelina Con su trasera mal puesta Ilustración chula La abrimos Y tenemos el librinche de reglas Que te podrá parecer mucho Pero que realmente es que viene en chorrocientos idiomas O sea, si nos vamos a la parte de español Pues esto es la regla Dos páginas Y tenemos las losetas de geisha Pa' uno Y pa' otro Con su ilustración de geisha Pa' las dos jara Y las otras losetas Que son los que nos van a hacer Pues el tablero y el juego Por un lado Y por otro Y ya está Vamos a ver cómo se juega Pues venga, Leo Que ya verá que este juego Tenemos aquí las 16 losetas ¿Vale? Esto es un juego de enfrentamiento para dos O sea, aquí la geisha roja Contra la geisha gris Y tenemos estas losetas Que nos van a hacer el tablero Vamos a hacer un tablero de 4x4 con ellas En las losetas Lo que tenemos son diferentes elementos Y en estos elementos Podemos encontrar Cuatro tipos de vegetación Y cuatro tipos de otra cosa Kifir Un tipo de vegetación es La rama esta del cerezo Las hojas del arce Las flores azules Y los cactus O lo que sea Esto se llama pino Chicos, a mí esto es un cactus Yo que sé Y luego como otras cosas Tenemos pajarito Que ya has visto Su cartelito rojo El sol Y la lluvia Estupendo Pues ya está Todas las losetas son combinación de dos cosas En esta por ejemplo tenemos Flor azul y lluvia Aquí tenemos Sol Y hojas de arce Aquí tenemos Flor azul Y cartelito rojo Aquí tenemos Rama de cerezo Y cartelito rojo Flor azul Y aves Aves Y de cerezo En fin Pues eso Que coge Las 16 losetas Así muy bien Muy bien cogía Y la baraja Y la baraja muy bien Triqui 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 Y te hace tan ricamente Una cuadrícula de 4x4 Y aquí vamos a jugar Turnos alternos En el cual tú vas a poner Una ficha de geisha En un sitio Te va a llevar La loseta correspondiente Y la loseta que te llevas Determina donde Puedes colocar Tu contrincante Y así vamos El objetivo del juego es O hacer 4 en raya Con tu geisha En algún sitio Puede ser En diagonal En vertical En horizontal O bien hacer Un cuadrado Con tus geishas O bien provocar Una situación En la que tu contrincante No pueda coger loseta En cualquiera de esos Otros casos Ganas Se elige un jugador O jugador En el día El último que estuvo En Japón Que va a ser por ejemplo El rojo Yo voy a ser el rojo Y entonces este Elige una loseta De las de alrededor No puede empezar En las del centro Entonces yo elijo Por ejemplo Esta Y pongo la geisha Y me llevo la loseta La loseta esta La vamos a poner Por ejemplo En este sitio Que es común ¿Vale? Esta loseta Tiene árbol de cerezo Y pajarito Pues ahora Mi contrincante Tiene que poner Su geisha En una loseta Que tenga O árbol de cerezo O pajarito Es decir Podría coger Esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí Esta Esta Y esta ¿Vale? Pero no podría Por ejemplo Coger esta de aquí Porque no tiene Ni árbol de cerezo Ni pajarito Ya está El juego es esto ¿Eh? Magnífico Todo ha quedado Clarito Esta de ahí Dice Bueno pues pajarito Voy a coger Esta de aquí Que tiene pajarito Y flor azul La ponemos aquí Esto es común ¿Vale? Ahora el rojo Tiene que poner En una loseta Que tenga O flor azul O pajarito Y dice Bueno pues voy a poner aquí Que tiene flor azul ¿Vale? Y se lleva esto Ahora el gris Tiene que poner O en una que tenga flor azul O en una que tenga lluvia Y dice Bueno pues voy a poner aquí Que tiene flor azul Y el letrerito rojo Y ahora el rojo Tiene que poner en una Que tenga o flor azul O letrerito rojo Y así vamos Y dice Bueno pues aquí que tiene Letrerito rojo Y cactus Con idea de hacer El 4 de 2x2 Que ya sabes que ganas O bien si haces 4 en raya En algún sentido O 4 de 2x2 O si tu contrincante Lo puede poner Ahora el contrincante Tiene que poner en una de Destor rojo O cactus Claro si dice Si pongo aquí Que tiene destor rojo Pues él O sea yo El rojo Va a poner aquí Que tiene las hojas de arce Con lo cual haría 2x2 y ganaría Si pongo aquí Que tiene cactus Como también tiene sol El rojo va a poner aquí Que también tiene sol Y haría 2x2 y ganaría Con lo cual aquí está La chichita de la cosa Así que este dice Bueno pues voy a poner aquí Que tiene cactus Y pájaro Y ahora pues el rojo Tiene que poner en una Que tenga cactus O pájaro Podría poner aquí Que hay cactus Aquí que hay cactus O aquí que hay pájaro Voy a poner aquí Con idea de destrozarle El 2x2 Al gris Y ahora el gris Tiene que poner O en una de cactus O en una de sol Lo más lógico Es que me intente destrozar El 2x2 de aquí Así que pondría En esta de sol Y ahora el rojo Tiene que poner En una de sol O en una de hoja de arce Yo podría poner ahora En esta de hoja de arce Y lluvia Con idea de intentar hacer Un 4 en raya Por aquí Con lo cual ahora este Tiene que poner en una De hoja de arce O de lluvia Si pone en esta de lluvia Como tiene cerezo El rojo después Va a poner aquí Que tiene cerezo Así que no le conviene Si pone en esta de hoja de arce Que tiene el letrero rojo Esta aquí tiene el letrero rojo Así que el rojo Pondría aquí Y ganaría Así que digamos que pone en esta Que tiene hoja de arce Que tiene hoja de arce Y pajarito Ahora el rojo Tiene que poner en una Que tenga hoja de arce O pajarito Pajarito no queda Solo puede poner en esta Que tiene hoja de arce Y tiene hoja de arce Y letrero rojo Así que este Tiene que poner en una Que tenga hoja de arce O letrero rojo Como solo queda esta Letrero rojo Pues pone aquí Con lo cual el otro Tiene que poner en una Que tenga letrero rojo O de esto cherry Y al final ya Te lo voy a dejar A que tú le interpretes Tú dices Me vas a dejar con el mal sabor De cuatro losetas Sin poner Y termina la partida Pues así te voy a dejar Oye con la incertidumbre Es que es para partir la cara De verdad Y ya está Cuando alguien tenga Cuatro en línea O dos por dos O el contrincante No pueda coger loseta Porque esto tenga Unas condiciones De las que ya no quedan Pues entonces Automáticamente esa persona Gana la partida Y no tiene más Así pues jugáis una Y otra Y otra Y a quien pierda Pues empieza luego Y quien pierda Empieza luego Y el mejor de tres O el mejor de cinco Y otra forma de jugar Es por puntos Cuando se ve la condición De final de partida Pues la persona que ha ganado Se lleva tantos puntos Como losetas Hayan sobrado Y se juega otra partida Y otra partida Hasta que alguien llegue A diez puntos A quince A veinte O a lo que determinéis Y no tiene más Esto es todo Lo que es esto Maravilloso Aquí ya Paz y amor Y acabo Y hasta aquí Mi contrincante Su siguiente Aro En Sobex para dos Lo mismo Cojo esta ficha del mercado Que tiene una línea Y entonces eso determina Qué línea del mercado Es donde puede coger Loseta Mi contrincante Y así Y esto va del mismo rollo Pero es más simple Pero es más simple Que esos dos juegos O sea Aquí lo que tiene Es una cuadrícula De cuatro por cuatro Que es bastante pequeño Para poder hacer cosas Pero bueno Cada loseta Tiene dos criterios Digamos Una planta Y otra cosa Un pájaro Un sol Un lo que sea Y entonces Donde yo me ponga Tengo que ponerme Con cabeza De ver qué losetas Puede ocupar Mi contrincante Para después Yo intentar hacer Ese cuatro en raya O ese dos por dos O intentar forzar Que mi contrincante No pueda poner loseta Y entonces ya gano yo Automáticamente Como te digo Me recuerda tanto a Insert Como a Asbeck Para dos jugadores Pero como un pasito Por debajo En cuanto a dificultades Si queréis pues Un filler De diez minutitos Que te montas Unos losetas De cuatro por cuatro Y geisha 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 Atacar un cuatro en raya Es decir Una cosa Fácil Y rápida Pero con su puntito De estrategia De cojo tal loseta Para determinar Qué losetas Puede coger mi contrincante Pues aquí está Este oquilla Y si te ha gustado Pues tú sabes Coméntale Compartes Cuántos los dos Y nos vemos aquí En la mesa de juegos Y me cuento Gracias por venir Un aplauso muy fuerte Si señor